No caigan los manos de aquí suavecitos. Hace aproximadamente 15 a 20 años, el diablo tiró una serie de huevecillos sobre la humanidad. Y los tiró para que tuvieran su fruto. Y entre ellos iba uno llamado depresión. Hoy, hoy, escuchen bien, en la iglesia se hace más normal que decir que estaba en depresión. Ayer tenía servicio y hoy salió de un hermano. ¿Cómo estuvo? Tienes que agarrar un día de depresión, pero ahora salió y estoy bien. Parece normal. Me iba a caminar y lo agarro de atrás. ¿Sabe? Y yo entiendo algo. ¿Sabe por qué esta generación está tan, de repente, usted lo ve tanto en fuego y de repente tan deprimidos? Porque los Elias estorban mucho. La Biblia dice que nosotros tendríamos que orar por ellos. Pero usted y yo no estamos orando por esos pequeños David. Nosotros lo que queremos es atorarlos. ¡Que sufran! ¡Que batallen! ¡Aleluya! Cuando les llega la depresión a ellos, es una especie de espíritu inmundo que viene y les dice no sirve para nada. Y recuerdan hasta los hermanos de la iglesia que les hacen mala cara. En la iglesia, cuando el ojito empieza la alabanza de la juventud va para el frente y los hermanos enojados. ¿Sabe por qué? Porque Elias se molesta por lo que hace a él. Pero ahí le va. Elias no puede tumbar al gigante. Le tiene miedo. ¿Cierto? Él no tumba gigantes. Él es con sus hermanos. Él es con sus amigos de antaño. Él es con los camaradas ya hace tiempo le tiene miedo. La mayoría, pastor, que no queremos lidiar con la juventud es porque no sabemos lo que trae la juventud. No queremos un mover del Espíritu Santo de Dios porque no lo sabemos lidiar. Hay iglesias donde llega la presencia de Dios uno, dos, tres servicios y los pastores en vez de echarle más fuego que se derraben su presencia más que se ven del amamiento en nombre de Jesús y decimos no, calmado, calmado. No caigamos en la exageración. ¿Sabe por qué? ¡Ay, no soy pastor! ¿Sabe por qué? Porque no sabemos lidiar con eso. Porque cuando se manifiesta el Espíritu Santo los pastores están los dando ni lo que no sabemos ni lo que está pasando. de repente se levantó una siervita o un siervo para allá y dice así ha dicho que ¿no va? No, 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 no. Este joven, este joven lléganmelo al psicólogo. ¿Sabe por qué? Porque el Dios no sabe lidiar con David. No sabe regañar muy bien. Se sabe poner el pie encima muy bien. Le sabe decir sus obligaciones muy bien. Pero no sabe donar a los días para venir a círculo. Pero yo le voy a decir una cosa. Y esto va a poner legamente para los David que dice que Dios me levanta y no lo gigante. Esto va para los jóvenes. Cuando se tope un día haga lo que hizo David. Lo ignoró. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La Biblia dice que cuando lo regañó David lo dijo ¿qué le dijo? ¿Y yo qué he hecho? ¿Más me preguntando? Y Dios se da la media vuelta. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros David dice que no nos provoquemos a ira. Pero muchos nos provocamos y ellos caen en la provocación. No caigan en la provocación de la. Cuando usted ve a caer en los regalos usted con un lugar y diga también lo voy a tratar de hacer mejor pero también voy a dar por usted. ¿Sabe bien? Yo me imagino imagínese por un momento siéntese esos ojazos tapativos por un momento mire piense usted algo ¿cómo se sentiría cuando de repente ve que David parte rumbo a las líneas de batalla? ¿Qué es eso? Era algo que no podía soportar como ese pequeño mocoso y yo me imagino que está usando palabras inadecuadas bastardo concebido fuera del matrimonio de mi padre viene aquí y de repente ya está para enfrentar a Goliath así se queda muy sociable en la iglesia cuando Dios levanta uno de los nuestros cuando Dios levanta uno nuevo que llega a la iglesia cuando Dios levanta aquel joven que nadie daba nada por él aquella señorita y de repente nadie daba nada y de repente usted lo ve trayendo almas trayendo almas al camino de Dios ser usados por Dios mire yo sé que todos tenemos el día que se nos atraviesa desde el camino no es necesario mire le voy a revelar algo no es necesario querer tomar al gigante el que tomó al gigante fue Jesús pero para llegar también hasta frente al gigante tendría que pasar primero por el día gloria a Dios si quieres un más gigante primero desastre del día entiendame lo que le estoy hablando si quieres ver tu iglesia bien llena primero dile al señor córreme el grupo que está ayudando si quieres ver maravillas empiece por usted el trabajo la obra de Dios se divide en dos partes usted hace una y Dios hace la otra ¿verdad que sí? el trabajo de usted lo hace es creer el trabajo de usted consiste en creer si dice Dios nos va a llegar a este lugar antes de diciembre en el nombre de Jesús su trabajo es creer el trabajo de Dios ha llenado pero se imagina cuatro o cinco peleadas aquí todos pues que el señor lo oye miren es más valioso un David que 120 mil de allá es más valioso un David de la iglesia que 120 mil de allá es más valioso un David hermano un son si usted logra que un David se levante en su congregación le llene ese lugar la fe de David rompe la fe de David quiebra la fe de David hace que el gigante se caiga llega tremendo David al campo y empieza a ver gandotes bueno yo ya hice lo mío Jesús ahora lo último que me toca si yo mire David no era tonto ni loco dijo si yo me le acerco a él me mata porque estaba tres veces más grande que yo si me le acerco me mata le faltaba algo a David para que Dios hiciera lo más le voy a pegar con la onda eso va a ser lo último que yo voy a hacer porque lo demás lo va a ser y escuche esto mira que él haga su onda y empieza a darle ventas con el mundo aquí necesitamos que los jóvenes se agarren la onda pero más que la joven necesitamos que los viejos se agarren la onda y empieza a darle vuelta yo me imagino el día atrás de una montañita ahorita lo van a matar este desgraciado chaparro por fin hasta el paje de árbol de golea lo mataron y a día empieza yo me imagino quedando la vuelta a la onda así y yo me imagino que el día deseando la muerte hasta de su propio hermano porque así somos muchos cuando uno de los jóvenes se prende algo en la iglesia ahorita se caga se bautizan en su primer amor y llegamos los viejitos esperen unos añitos y en tres meses te doy para que llegan los jóvenes vamos a hacer un drama con el que ahora se aventaron aquí y ahí estamos todos los todos y cuándo se han mirado eso y ahora hasta el diablo lo disfraza ¿saben? lo que nos enseñaron esos muchachos ahí es que no importa el género no importa el demón el tamaño no importa quién gobierne esta ciudad no importa quién gobierne la colombia la colombia en el nombre de Jesús y se tiene el querido pero lo sabían todos los vemos negativos ¿por qué van a matar ese chaparito? lo van a matar lo estoy viendo de aquí y luego empieza a darle la vuelta a la onda la ve así y yo me imagino el leal diciendo ah mira este cabezón le va a tirar con eso pero lo que no sabía el leal lo que no discernía el leal es que david si sabía para quién estaba peleando esta generación si sabe para quién está peleando si algo la iglesia debe tener esa esperanza en esta generación si algo la iglesia debe tener la confianza en esta generación esta generación va a iniciar nuestra vejez tenemos que entender eso vamos la iglesia se cumplió empieza la vuelta y suelta la palabra antes de soltar la piedra se suelta la palabra antes de soltar antes de dar el trancazo se dice te voy a golpear es cierto si tú vienes a mí con la espada la alza jabalina y tu casco y tu pechera y tu maje de arma y tu mil y tu constitución y tu abuela y mi abuela lo que quieras porque así llegan los gigantes todos vamos a poder pero yo vengo a ti en el nombre de los ejércitos en el nombre de Dios de los escuadrones de Israel a quien tú desafiaste y hoy te voy a matar y te voy a golpear y te voy a arrancar la cabeza así se le habla a un gigante así le hablan la vida a los gigantes los elian se esconden atrás de la montañita bien voy a acabar con esto quiero que preste atención entonces si pensás que es más para los adultos que para los jóvenes vamos a tener que ministrar todos los viejitos los enviados miren hermano cuando David suelte y la clava aquí en su frente la Biblia dice que el gigante cayó para el frente a usted le pega y se va para atrás y ahorita yo estoy seguro que Cotto le está pegando a Mayweire y está cayendo para atrás a mí me acordaba palabra profética cuando le pega y la mano se va cuando se incrustó la piedra aquí así el gigante se fue para atrás ¿sabe por qué se fue para atrás? porque yo diciendo que el señor tenía un pie agotando vacío Gloria a Dios haz tu trabajo y yo hago el mío haz tu trabajo y yo hago el mío tu trabajo fue conseguir un local para tener en la iglesia el de Dios es bendecirte suplir y estar con los traentes bendiciones tú tú y Dios hace lo de pero ¿qué pasa hermano con lo que todo los enviados que quieren que Dios le haga todo no señor si quieres que vaya a la iglesia que estemos bien si quieres que vaya a evangelizar pues señor que que esté despejado los elevas y lo quieren todo pero que precioso es cuando te encuentras alguien y dice yo hago mi trabajo Dios es 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 lo sobrenatural de esto radica en que Dios